Yizmejú, 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 Yizmejú a Shammayim de Tagherárez, Yizmejú. Shabbat Shalom y Hak Sameach, estamos a poquitas horas de comenzar a celebrar nuevamente en Keirá, en comunidad, la festividad de Shavuot, lo que, entre otros nombres, conocemos como Zman Matan Torateinu, el tiempo de la entrega de la Torah. Y se preguntan los distintos sabios del Tanud qué fue lo que recibimos y qué celebramos cuando decimos que recibimos la Torah. Algunos sabios dirán que recibimos los diez mandamientos, y esto es lo que por ahí nos informa más el propio texto bíblico. Otros sabios amplían el hecho que recibimos los cinco libros de la Torah. Otros van a opinar que recibimos la Torah escrita y la Torah oral. Otros van a opinar que recibimos toda la enserianza, todo lo que cualquier alumno le va a preguntar a su maestro, a su rabino, a su rabina. Cada una de esas preguntas ya fue revelada, ya la recibimos como pueblo a los pies del monte Sinai. Y también están aquellos que, interpretando el Tanud, aquellos místicos que dicen que todo lo que el pueblo de Israel escuchó a los pies del monte Sinai fue la Aleph, la letra muda de la palabra Anuji, esa primera palabra del primer mandamiento, el yo soy Adonai tu Dios. Así que tenemos distintas opiniones y cada uno estaría bueno que se pueda cuestionar y preguntar qué recibe hoy, en este año 2023, aquí desde la ciudad de Córdoba, donde grabamos este video, cuando dice voy a celebrar la entrega de la Torah. De una u otra forma están también aquellos que van a decir que recibimos la Torah en hebreo o que recibimos la Torah en 70 idiomas o, y aquí me quiero quedar ya para ir cerrando, aquel sabio que en un midrash chiquito llamado Pesita dice que cada uno de los 600.000 hombres más las mujeres y los niños que habían salido 49 días antes de Mitraim, cada uno recibió una Torah personal, que cada uno escuchó la voz divina desde su propio momento, desde su propio estar, desde su propio ser, y este creo que es el desafío hermoso de que nos compete a cada uno, recibir y tener una experiencia revelatoria, personal, donde escuchemos íntimamente y desde el individual y particular en cada uno de nosotros la voz de Dios. De una u otra manera, nos invitamos a celebrar juntos este próximo Shavuot que comenzará el jueves por la noche, y desde este lugar donde se estudia y acabamos de estudiar muchísima Torah, les queremos decir a todos de esta manera. Feliz Shavuot para todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!